Comparación de patrones quinta parte Restricciones de campo Además de las funciones elementales de comparación de patrones por uniones de constantes y variables literales, CAPES tiene operadores para comparación de patrones más eficaces. A fin de explicar estas funciones, se utiliza nuevamente el problema de determinar grupos de personas con cierto color de ojos y cabello. Suponiendo que sea necesario encontrar a todas las personas que no tengan cierto color de ojos y cabello, una manera de manejar este problema es usando una restricción de campo para restringir los valores que un campo puede tener en el lado izquierdo. Una de ellas es la restricción conectiva, Llamada así porque se utiliza para conectar varias variables y otras restricciones. Hay tres tipos de restricciones conectivas. A la primera se le llama restricción NOT, y su símbolo es la tilde, y actúa sobre la restricción o variable que le sigue en forma inmediata. La regla que busca personas que no tienen cabello castaño puede escribirse así. Deful persona sin cabello castaño. Persona, nombre, se guarda en la variable nombre, y cabello que no sea castaño. Si esto se cumple, entonces se va a imprimir el nombre de la persona y la leyenda no tiene cabello castaño. Restricción de campo OR. La segunda restricción conectiva es OR, que se representa por una barra, también conocida como pipe, y se usa para permitir que uno o más valores posibles coincidan con el campo de un patrón. Tenemos otra regla llamada cabello negro o castaño, donde tenemos una persona, su nombre se va a guardar en esta variable, y que su cabello pueda ser castaño o negro. Si se cumple esto, entonces se imprime el nombre de la persona que tiene cabello oscuro, ya que puede ser tanto castaño como negro. Restricción de campo AND. El tercer tipo de restricción conectiva es la restricción AND. Su símbolo es el ampersand, y por lo general solo se usa junto con otras restricciones, de otra manera no es de uso muy práctico. Por ejemplo, si queremos unir una variable al color que se está comparando, usamos la restricción AND y después se imprime la variable. En este caso queremos ver cabello negro o castaño. La persona cuyo nombre se va a guardar en esta variable, cumpla con que tiene cabello de color castaño o negro, y cualquiera de estos dos valores se va a guardar en esta variable. Cuando se cumpla esto, se va a imprimir en pantalla el nombre de la persona que tiene el cabello color, y se va a mostrar lo que está guardado en la variable color, que se guardó, puede ser en este caso, castaño o negro. La variable color se enlazará con cualquier color que coincida con esta restricción. ¿Combinación de restricciones? Bueno, también es útil, en conjunto podemos usar la restricción AND junto con la restricción NOT. Por ejemplo, la siguiente regla se dispara cuando el color de cabello no es negro ni castaño. Tenemos DEF RUL, cabello ni negro ni castaño, con una persona cuyo nombre se guarda en esta variable, y el cabello se va a guardar en esta variable color, y no sea castaño, y no sea negro. Si esto se cumple, se imprime el nombre de la persona que tiene el cabello de color, lo que está en la variable color. Veamos estos ejemplos en nuestra consola de clips. Y como en los ejemplos anteriores, ya tenemos un archivo con los códigos previos necesarios para ver estos ejemplos en la consola. Tenemos nuestro DEF TEMPLATE PERSONA, que lo copiamos y lo pegamos. Tenemos nuestros hechos iniciales con tres personas que tienen diferente color de cabello cada una de ellas. Tenemos nuestra, o bueno, vamos primero a probar nuestra regla de personas sin cabello castaño. Entonces, escribo la regla, hago RESET para que los hechos dentro de mi, o definidos en mi DEFACTS, se guarden en la lista de hechos. Y voy a afirmar que quiero saber o conocer las personas sin cabello castaño. Ok, aquí tengo un error, tengo que hacer un ACERT e incluir el paréntesis. Lo ejecuto. Y aquí me muestra de mis tres elementos que Carla no tiene cabello castaño, vemos que Carla tiene cabello rojo, y Marcos tampoco tiene cabello castaño. Marcos lo tiene negro. Ahora veamos entonces nuestra regla de restricción de campo OR, con la regla que tienen cabello negro o castaño. Ahora entonces afirmo que quiero saber las personas con cabello negro o castaño. Ejecuto el programa. Y me dice, bueno, Marcos tiene cabello oscuro y Jorge tiene cabello oscuro. Como puede ser cualquiera negro o castaño, pues no ponemos el color aquí. Sin embargo, vemos nuestros hechos y en efecto Jorge tiene el cabello castaño y Marcos tiene el cabello negro. Copiamos nuestra regla de rule cabello castaño, pero en este caso quiero que me muestre específicamente el color de las personas que coincidan con esta regla. Y aquí le agregué el and para diferenciarlo de la regla anterior. Y le ejecuto. Bueno, en este caso me dice, Jorge tiene cabello castaño, Marcos tiene cabello castaño, color negro. Y bueno, aquí seguramente tengo repetido alguna... Ah, ya, porque coincide con las reglas anteriores que puse. Ok. Bueno, no le hagan caso a esto, pero solo quiero que se fijen en que ahora en lugar de ponerme que tienen cabello oscuro, me pone ahora el color de cabello que tienen estos chicos. Y finalmente vamos a usar nuestra restricción and y not en conjunto con la regla cabello ni negro ni castaño. En este caso quiero saber cuáles son las personas que no tienen el color de cabello negro ni castaño. Entonces ahora assert. Cabello ni negro ni castaño. ¿Escutó? Carla tiene cabello rojo. De mis hechos que agregué, el único que no tiene cabello negro o castaño es Carla. Y bueno, con esto vemos el funcionamiento de los códigos en la consola y hasta aquí llega este tutorial. ¡Gracias!